Bien y bien y bien mis pequeños grupos, bienvenidos una vez más a Magic.K, estoy en Rock Imperium, festivalazo que nos estamos pegando aquí. Este es el tercer y último día, pero viene lo más fuerte, el plato grande, que es Kiss, esta noche, la despedida en España, su última gran gira. Los días previos han sido también muy buenos, con Halloween, cabeza de cartel del viernes, ayer, sábado, Big Party, maravilloso. Y bueno, he estado estos días que no he subido vídeo, pues bueno, porque he estado aquí un poquito liado con el festival. Y supongo que me habéis echado de menos. Os quería comentar una pequeña cuestión, solamente por saludaros y por comentaros el tema de Señor de los Anillos, porque mucha gente está preguntando, ¿qué pasa con esto de Señor de los Anillos? Y lo que ocurre con esta colección de Señor de los Anillos, que ya lo he comentado muchas veces, es que no es legal en estándar, pero mucha gente parece que no lo sabía, se ha comprado cartas y luego resulta que no puede jugar con ellas. Yo he intentado dejarlo claro, pensaba que todo el mundo más o menos sabría que con Señor de los Anillos no se puede jugar, es una colección muy bonita, con una temática muy chula, muy divertida y a nivel coleccionismo, es una colección muy interesante, pero solamente es legal en formatos físicos, de modem, legacy, vintage, commander. Para commander va a estar muy bien esa colección, pero para Magic Arena realmente solamente es legal en alquimia, que no lo juega nadie y en histórico que lo juega muy poquita gente. Pero claro, es una colección que va a ocupar el verano de Magic Arena y no es legal en estándar. Así que, bueno, si estáis a tiempo, yo os recomiendo que si no jugáis otro formato que no sea estándar, pues no compréis esa colección porque no os va a servir para nada. Pero que podéis aprovechar igualmente si queréis jugar un poquito de histórico o de alquimia o en formatos físicos. Hay algunas cartas, o sea, no compréis sobres porque realmente les va a merecer la pena. Hay tres o cuatro cartas sueltas de la colección que sí son buenas en otros formatos. Pero bueno, nada más lo comento porque en el grupo de Whatsapp que tenemos de MagicBlockDK, que si no lo conocéis está el enlace en la página web, magicblockdk.com, ahí encontréis el enlace al grupo de Whatsapp por si queréis unir. Pues mucha gente estaba preguntándolo y comentándolo y diciendo, ah, pero qué sorpresa, no podemos jugar con estas cartas de la nueva colección de los anillos. Y bueno, la polémica del tema del anillo único, ¿no? De sus dos millones de dólares, obviamente pues no ha aparecido todavía nadie con la copia de la carta. Estamos un poco a la espera todavía. Ya os lo dije, dije, esto probablemente nunca aparezca. O bien, porque no lo han imprimido siquiera, vale, si no lo imprimes no va a salir nunca. Y siguen vendiendo sobres, es un negocio redondo para Wizards of the Coast. Y si sale, yo, por ejemplo, si me meto casi tampoco lo diría. Porque tienes en tus manos una cosa que vale dos millones de dólares. Intentarías de alguna manera asegurarte de que el producto no te lo van a robar, no van a atacarte por ello, ¿sabes? Que es un producto muy valioso, no vayas por ahí diciendo que te ha salido, porque van a ir a por ti. Y además luego hay que certificar que es auténtico y todo esto. Yo creo que va a haber problemas con eso si al final algún día se revela que alguien posee dicho anillo. Habrá problemas. Habrá problemas porque saldrán otras 5 o 10 personas que tengan una copia idéntica del anillo y no se sepa discernir cuál es auténtica y cuál no. O peor aún, es como si te tocan lotería. No lo digas porque van a ir a robarte lógicamente. Pero nada más, era un vídeo cortito solamente para saludaros, para deciros que estoy aquí en el Festival Rock Imperium. Muchas gracias a los amigos de Madness Live que me han invitado al festival otro año más. El año pasado fue maravilloso, fueron increíbles. Dos días, pero es que este año ha sido todavía mejor, tres días. Y deseando pues venir a la edición de año que viene. Nos queda todavía lo mejor. Vamos a ver ahora a Lordi que empieza en un minuto y luego ya por la noche más tarde, Kiss. Así que nada más, espero que el vídeo os haya gustado. Nos vemos en el siguiente. Hasta luego.